¿Sabías que un simple ingrediente en tu cocina podría transformar tu salud de maneras que nunca imaginaste? Hoy te voy a revelar cómo los clavos, sí, esos pequeños y poderosos clavos, pueden mejorar tu digestión, fortalecer tu corazón y mucho más. Quédate hasta el final para descubrir todos los beneficios y cómo puedes empezar a sentirte mejor hoy mismo. Si eres nuevo en el canal, te invito a suscribirte. Y si eres frecuente, sabes que este video será espectacular, así que no duden en dejar su like y comentar antes de continuar. Si estás buscando mejorar tu salud y bienestar, puede que quieras considerar agregar clavos a tu dieta diaria. Los clavos son una especie que se utiliza comúnmente en la cocina, pero ofrecen una serie de beneficios para la salud que van más allá de solo añadir sabor a tu comida. Este contenido explora los muchos beneficios de comer clavos todos los días y por qué deberías hacer de esta especie una parte de tu rutina diaria. Desde mejorar la salud del corazón hasta fortalecer la inmunidad y apoyar la salud bucal, los clavos tienen una amplia gama de beneficios que los convierten en una excelente adición a tu dieta. Aquí se examina más de cerca cada uno de estos beneficios y cómo puedes incorporar los clavos en tu rutina diaria para aprovechar sus muchos beneficios para la salud. El primer punto sobre los beneficios de comer clavos todos los días es la mejora de la digestión. Los clavos contienen compuestos como el eugenol que han demostrado tener efectos positivos en la salud digestiva. El eugenol es un compuesto antiinflamatorio que puede ayudar a reducir los síntomas de indigestión, hinchazón y náuseas. Además, los clavos tienen propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a eliminar las bacterias dañinas en el tracto digestivo y reducir el riesgo de infecciones. Esto es particularmente importante para mantener un intestino saludable, ya que el intestino alberga una población diversa de bacterias, algunas de las cuales son beneficiosas, mientras que otras pueden causar daño. Los estudios también han demostrado que los clavos pueden ayudar a mejorar la motilidad intestinal, que es el movimiento de los alimentos a través del tracto digestivo. Mejorar la motilidad intestinal puede ayudar a reducir el riesgo de estreñimiento, que es un problema digestivo común. Además, los clavos se han utilizado durante siglos en la medicina tradicional como un remedio natural para problemas digestivos, y hay evidencia que sugiere que pueden ser útiles para reducir los síntomas del síndrome del intestino irritable, SII y otros trastornos digestivos. El segundo punto de los beneficios de comer clavos todos los días es una mejor salud bucal. Los clavos se han utilizado durante siglos para mejorar la salud bucal, y hay evidencia que respalda este uso. El principal compuesto activo en los clavos que contribuye a la mejora de la salud bucal es el eugenol. El eugenol es un analgésico y antiséptico natural, lo que lo hace útil para reducir el dolor de muelas y refrescar el aliento. Además, los clavos contienen propiedades antibacterianas que ayudan a combatir las bacterias dañinas en la boca y reducir el riesgo de caries y enfermedades de las encías. Masticar clavos o usar aceite de clavo puede ayudar a aliviar el dolor de dientes y refrescar el aliento, y hay alguna evidencia que sugiere que los clavos pueden ser más efectivos que algunos remedios comerciales para el dolor de muelas. Además, las propiedades antibacterianas de los clavos los convierten en una alternativa natural a los enjuagues bucales comerciales, que pueden ser agresivos y contener productos químicos que pueden ser dañinos para la salud bucal. El tercer punto de los beneficios de comer clavos todos los días es la mejora de la salud cardiovascular. Los clavos contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Los antioxidantes ayudan a proteger el cuerpo del daño causado por moléculas dañinas llamadas radicales libres que pueden contribuir al desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Los compuestos antiinflamatorios ayudan a reducir la inflamación en todo el cuerpo, lo cual se ha relacionado con un mayor riesgo de enfermedades cardíacas. Además, los clavos contienen altos niveles de un mineral llamado manganeso, que es importante para mantener un sistema cardiovascular saludable. El manganeso ayuda a regular los niveles de colesterol y a mantener una presión arterial saludable, ambos aspectos importantes para reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. El cuarto punto de los beneficios de comer clavos todos los días es la mejora de la función del sistema inmunológico. Los clavos contienen altos niveles de antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que ayudan a apoyar el sistema inmunológico. Estos compuestos ayudan a proteger el cuerpo del daño causado por moléculas dañinas, así como a reducir la inflamación, que puede debilitar el sistema inmunológico. Además, los clavos tienen propiedades antimicrobianas que pueden ayudar a eliminar bacterias, virus y hongos dañinos, lo que puede ayudar a prevenir infecciones. Esto es particularmente importante para mantener un sistema inmunológico fuerte y saludable, ya que las infecciones pueden debilitar el sistema inmunológico y dificultar que el cuerpo combata las enfermedades. El quinto punto de los beneficios de comer clavos todos los días es la mejora de la salud del corazón. Los clavos contienen antioxidantes y compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir el estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo, que son factores de riesgo importantes para las enfermedades cardíacas. Además, los clavos contienen eugenol, un compuesto que ha demostrado ayudar a reducir los niveles de colesterol y el riesgo de enfermedades cardíacas. El colesterol es un contribuyente importante a la formación de placa en las arterias, lo que puede llevar a un ataque cardíaco o un derrame cerebral. Al reducir los niveles de colesterol, los clavos pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y mejorar la salud del corazón en general. Los estudios han demostrado que consumir clavos de manera regular puede ayudar a mejorar la salud del corazón, así como a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Además, los clavos se han utilizado en la medicina tradicional durante siglos para tratar una variedad de problemas relacionados con el corazón, incluyendo la presión arterial alta y el dolor en el pecho. El sexto punto a favor de los clavos está relacionado con la salud del sistema respiratorio. Los clavos contienen propiedades antiinflamatorias que pueden ser beneficiosas para mejorar la salud respiratoria. La inflamación en el sistema respiratorio puede llevar a condiciones como el asma y la bronquitis. Al reducir la inflamación en el sistema respiratorio, los clavos pueden ayudar a aliviar los síntomas y mejorar la función respiratoria. Esto es especialmente beneficioso para personas que sufren de afecciones crónicas como el asma y la bronquitis, donde la inflamación juega un papel crucial en la severidad de los síntomas. La capacidad antiinflamatoria de los clavos ayuda a abrir las vías respiratorias, facilitando una respiración más libre y reduciendo la sensación de opresión en el pecho. Además, los clavos se han utilizado en la medicina tradicional para tratar afecciones respiratorias comunes como la tos y los resfriados. Sus propiedades antimicrobianas y espectorantes ayudan a eliminar la flema y aliviar la congestión, haciendo que sea más fácil expulsar las secreciones y despejar las vías respiratorias. Los aceites esenciales presentes en los clavos pueden proporcionar un efecto calmante en la garganta, reduciendo la irritación y el malestar que a menudo acompañan a estos síntomas. En el contexto de un resfriado común, los clavos pueden ser utilizados para preparar infusiones o tés que no solo proporcionan alivio inmediato, sino que también apoyan el proceso de recuperación al fortalecer el sistema inmunológico. Esta práctica ha sido transmitida de generación en generación, destacando la confianza en los clavos como un remedio natural efectivo para mantener la salud respiratoria. Los antioxidantes encontrados en los clavos pueden ayudar a fortalecer el sistema inmunológico, facilitando que el cuerpo combata infecciones y enfermedades respiratorias. En conclusión, los beneficios de comer clavos todos los días son numerosos y pueden tener un impacto significativo en tu salud y bienestar general. Desde mejorar la salud del corazón hasta fortalecer la inmunidad y apoyar la salud bucal, los clavos son una especie versátil y sabrosa que puede enriquecer tu dieta de muchas maneras. Y ahí lo tienes, los sorprendentes beneficios de incluir clavos en tu dieta diaria. Si te ha interesado esta información, imagina lo que podrías descubrir con solo un pequeño cambio en tu rutina diaria. ¿Quieres saber cómo un simple vaso al día puede ayudarte a conseguir ese vientre plano que tanto deseas? No te vayas aún, tenemos otro video que te revelará este secreto increíble. ¡Nos vemos allí!